Hola campeones, ¿cómo están? Son ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Un par de cosas importantes que comentar. Claro que sí, ¿cómo no? Ayer Universitario de Deportes se enfrentó al Atlético Nacional. Hicimos una transmisión en vivo para ese partido. Hemos reaccionado minuto a minuto al partido. Por ahí puedes darte un salto por la página de YouTube y ver ese video. Y aparte de eso, muchas conclusiones que nos da el partido. Y aparte de eso, comentar la noticia de un posible fichaje para Universitario de Deportes. Nacional, posible fichaje, claro, porque el mercado de pases para nosotros no se ha cerrado. Ya llegó nuevo técnico, el nuevo técnico Bustos. Se ha dado cuenta pues que le faltan algunas piezas. Y por fin, tarde, pero por fin, están moviéndose el mercado de fichajes para Universitario de Deportes. Antes de empezar a desarrollar estos temas, recordarles que tenemos vigente la rifa de la camiseta del centenario para todos ustedes. Términos y condiciones en la página, en la publicación que tienen ustedes en pantalla. Abajo en la caja de descripción del video estaré dejando el link para que ustedes vayan directo, directo a la publicación y vean los términos y condiciones. Dicho eso, muchachos, a ver, lo primero que quiero mencionar es el partido de ayer. Nos sirvió para sacar muchas conclusiones, claro que sí. Entre las más importantes que podemos sacar es de que Universitario todavía tiene memoria de lo que fue el equipo del año pasado. Por momentos, por pasajes, recobramos la memoria, ya lo dije, y fuimos el equipo de Jorge Fosati en Lima. No, hay que recordar, esto ya simplemente es una anécdota, que simplemente lo contamos como una anécdota porque ya no viene al caso. Fosati tenía un equipo, su equipo funcionaba de una manera en Lima y funcionaba de otra, muy paupérrima, saliendo de Lima. Bueno, ayer tuvimos algunos pocos pasajes en los que nos recordó a ese equipo intenso, asfixiante, avasallador, que éramos de la mano de Fosati en Lima, en el Monumental. Obviamente, obviamente, esto se debe a que Bustos recién ha agarrado el equipo, recién está jugando siendo los jugadores, ya tuvo un partido previo a la César Vallejo, me imagino que ya habrá visto más videos de cómo jugaba la U de la mano de Fosati. Él mismo dijo en algunas declaraciones de que el equipo estaba aceitado para jugar un 3-5-2 y que no tenía pensado mover mucho, simplemente que cree que en algunos partidos sí hay que cambiar el esquema, pero que en líneas generales iba a tratar de mantener el 3-5-2 que tantos frutos le había dado a Universitario de Deportes. Entonces, teniendo en consideración todo eso que Bustos ya ha tenido el equipo varias semanas, que Bustos ya había tenido un equipo previo, pues se vio mejoras en este partido, porque fuimos de lejos mejor de lo que fuimos frente a la César Vallejo. La César Vallejo por momentos nos metió en apuros. Ayer yo no considero que hayamos estado en apuros. Sí es cierto que el Atlético Nacional por ratos tuvo más posesión de la pelota, pero no tuvo mucha profundidad. No nos creó tanto peligro. Por ahí sí un par de cortes de Sarabia o de William Riveros, pero en peligro inminente nunca estuvimos. Así que sólidos en defensa, lo cual a mí me gusta mucho, sólidos en defensa. Dentro de la defensa, cabe resaltar lo que yo ya había mencionado. Di Benedetto fue un despropósito, un despropósito completo renovarle. No porque sea malo, porque no lo es. No lo es. Di Benedetto cumple. Y ese es el problema. Gastar un cupo de extranjero en un jugador cumplidor, para eso me quedo con un Nacional. Para eso tengo a Sarabia. Que después Sarabia entró en el segundo tiempo y la verdad, mucha diferencia no se notó. Se podría decir hasta Sarabia que lo hizo mejor. Hasta que Sarabia lo hizo mejor, se podría decir. Así que, me parece, sin la necesidad de matar a Di Benedetto, porque no lo quiero matar, porque no fue un defensa malo el año pasado. Eso lo quiero dejar en claro. No fue malo. Solo cumplió. Estuvo ahí. Y no me parece, no me parece prudente gastar un cupo de extranjero en un jugador que solo cumple. El extranjero tiene que venir a sumar, el extranjero tiene que venir a marcar la diferencia. En mi opinión, es mi punto de vista. Si a ti te gusta Di Benedetto, pues es totalmente, totalmente entendible y respetable. Dicho eso, perdón, en la defensa, repito, todo bien. Incluso Ureña, Ureña en un nivel que nos tiene acostumbrados, quitó muchas pelotas, que la verdad, el juego de Ureña a mí ya no me sorprende. Pero en el medio campo, chicos, en el medio campo, se siente, se siente la ausencia de Quispe. Y es que no hay jugador nacional que lo pueda reemplazar. Para aquellos que decían con esta novela de Valera que si se iba o no se iba, a los finales ya se sabe que se va a quedar en Universitario de Deportes, porque obviamente, por más de que la oferta era muy jugosa para él, irse a jugar segunda división a Japón no era muy atractivo. Entonces la U hizo una contraoferta, Valera la aceptó, entonces tenemos nueve, tenemos nueve nacional. Menos mal, esa novela no llegó a desarrollarse porque imagínense salir a buscar un nueve nacional a estas alturas. Una locura, ¿dónde íbamos a encontrar una? Uno, perdón. Entonces, en el medio campo, señores, repito, se siente la ausencia de Quispe. No hay un diez nacional a la altura de Quispe. Es lógico que vamos a tener que salir a buscar un diez en el extranjero. Vamos a tener que gastar el último cupo de extranjeros en esa posición. Eso no es negociable, no es una opción. Va a ser una obligación ir a buscar un diez de afuera. Y tampoco los nueves, los delanteros, entiéndase Flores, entiéndase Valera, Dorre Garay quien hizo el partido. Tampoco estuvieron tan finos frente al arco, es verdad. Pero hay que recordar que ellos son nueves, son definidores y depende de lo que la volante les genere. Y no tenemos ese jugador diferente que te genere ocasiones de gol. Entonces yo no voy a matar a los delanteros por no meter gol si es que el jugador que tenía que alimentarlos no estaba. Entonces vamos a dejar en stand-by, en espera, el análisis de los delanteros. Yo todavía les voy a dar una chance. Valera no nos tiene que demostrar nada. Valera ya sabemos que es un jugador que te mete más de 11 goles por temporada. Incluso teniendo en consideración la temporada pasada que tuvo una buena mitad de año. Primera mitad de año y una segunda mitad de año malísima. No bajó de 10 goles, 10 o 11 goles creo que terminó siendo Valera. Entonces Valera no tiene que demostrar nada a nadie. Si está fino nos va a servir. Si está fino va a ser nuestro delantero titular, eso no es duda. Dorre Garay para mí sigue siendo una incógnita. He visto que ha peleado balones, ha corrido, me parece que se muestra, me parece que sabe meter pelotas al área. No solamente está ahí adentro del área esperando que lo alimenten, sino que afuera también retrocede o se abre a los laterales un poco para jugar. Lo cual a mí me gusta. Lo que está en observación es su cuota goleadora. Perdón que repito, va a depender del 10 que llegue a universitario. Así que yo todavía a Dorre Garay, muchos lo están matando. Le están diciendo Torre Garay, le están diciendo que es un paquete, le están diciendo que clase delantero hemos traído. Yo me voy a esperar mi análisis de Dorre Garay hasta que llegue el 10 y vamos a ver que llegue un 10 que le meta 10 pelotas por partido. A ver cuántas de esas 10 termina él embocando en el arco. Vamos a esperarnos un poquito con el tema Dorre Garay. Los carrileros, pues Polo ya estamos acostumbrados al nivel de Polo. Polo no tiene que demostrarnos nada. Creo que sí se le vio un poco duro, se le vio un poco con no tanto recorrido. Pero creo que es por lo que está saliendo de la pretemporada. Creo yo, me animo a pensar por eso. Yo no le voy a exigir más a Polo por estos partidos amistosos porque Polo no tiene que demostrar nada a nadie. Quien sí creo que está en debe es Cabanillas. ¿Por qué? Porque Cabanillas se le notó un poco subido de peso, a mi parecer. No corría, no retrocedía. Y Cabanillas a este punto también me atrevo a decir que es una incógnita. Porque el año pasado algo muy parecido a lo de Valera. Empezó como un avión, tuvo una primera mitad de año excelente. A mitad de año no sé qué le pasó, si fue una lesión o fue algo psicológico. Tuvo un bajón y de ahí se subió de peso y regresó siendo otro jugador. Otro jugador que sí, después empezó a recuperar su nivel de a poco, de a poco, de a poco. Se empezó a subir, tanto que recuperó la posición que en algún momento le había quitado a Bolívar. Recuperó la posición. Regresó a ser titulario universitario. Regresó a marcar la diferencia. Pero no regresó a ser el mismo Cabanillas que fue en la apertura. Estuvo, no voy a decir lejos, no voy a decir lejos. Pero sí creo que estuvo un escaloncito atrás de su versión de la apertura. Terminó el año en un buen nivel, sí. Pero no como lo empezó. No como empezó el año. Cuando empezó el año era un avión. Pero bueno, por suerte, trató. Puso de su parte, eso sí se lo doy. Puso de su parte para recuperar su nivel. Lo recuperó en parte y nos alcanzó. Con lo que nos terminó dando al final del año, en el último tramo, nos alcanzó para salir campeones. Ahora, este año, a mí me preocupa si lo que estoy viendo, si lo que he visto de Cabanillas, tanto en Trujillo como el día de ayer en Miami, es el nivel que tiene Cabanillas. O si de repente está saliendo de una mala pretemporada. Yo no sé si este sea el nivel por un tema de un bajón como lo tuvo el año pasado a mitad de año. O si simplemente hay que esperarle un par de partidos porque está un poco duro saliendo de la pretemporada. Qué sé yo, algo temporal. Así que vamos a tener a Cabanillas en observación como una incógnita. Viendo si se puede o no puede recuperar el nivel que ya todos conocemos. ¿Verdad? En líneas generales, creo que estuvo bien el equipo. Puntos negativos, claro que sí. Ya lo mencioné, el número 10. Necesitamos un número 10 urgente. La principal razón por la cual universitario fue solamente por pasajes el universitario del 2023. Fue porque no teníamos ese 10. Si hubiésemos tenido ese 10, yo creo que el universitario de deportes tranquilamente se llevaba al encuentro y al rival por delante. Una diferencia que me olvidé de marcar con el partido que fue la semana pasada en Trujillo. Hay que recordar, hay que recordar el rival. O mejor dicho, hay que tener en cuenta el rival. No es lo mismo enfrentarte a la César Vallejo que enfrentarte al campeón colombiano. Son dos niveles completamente diferentes. Y que la U haya jugado mejor el día de ayer en Miami, mejor de lo que jugó la semana pasada en Trujillo. Eso es un buen punto. Y si tienes en consideración el rival, pues ese punto se hace mucho más grande, mucho mejor. Veo una evolución en este universitario de deportes. Y obviamente, repito, creo que es debido a que Bustos ya tiene más tiempo con el equipo. Bustos ya conoce a los jugadores, ya sabe lo que les puede pedir, lo que no les puede pedir. Y eso es bueno. Es muy bueno. Ayer hemos tenido un muy buen partido ante un excelente, excelente rival. Fuera de eso, creo que no tengo nada más que acortar. Me parece que necesitamos el 10 con urgencia. Pero acá voy a poner un asterisco, un asterisco, porque ya será tarea de Bustos ver con la incorporación de los jugadores. Entonces, Concha, Canchita, aunque Concha no es 10, pero Canchita puede jugar de 10, porque Canchita es un jugador polifuncional. Puede jugar de 10, puede jugar de mixto, puede jugar de extremo. Flores es un jugador polifuncional, puede jugar de extremo, puede jugar de 10, puede jugar de media punta. Y Selly, que también es una completa incógnita para mí. Y hace la tarea de Bustos, es decir, no necesito un 10 extranjero. A lo mejor con esto me doy por bien abastecido. Entonces, ese último cupo de extranjero lo podríamos guardar para usarlo a mitad de año. Es importante, chicos, guardar un cupo para mitad de año, porque podríamos necesitar un refuerzo y ya no tendríamos cupos para usar. Es importante guardar un cupo de extranjero para mitad de año. ¿Qué pasa si Universitario de Deportes pasa de fase de grupos de libertadores, que es lo que todos esperamos? ¿Qué pasa si pasa Universitario de Deportes en la fase de grupos? ¿Este equipo tiene para avanzar a cuartos, a semis? Probablemente necesitemos un refuerzo más. Nota aprobatoria, creo yo, en estos dos partidos de Universitario, tanto en Trujillo como en Miami, más el de Miami, sí. Pero en líneas generales, nota aprobatoria. Creo yo, creo que vamos por buen camino. Hay otra noticia que quiero tocar con ustedes, señores. Es un posible fichaje nacional. Nacional. Y no estamos hablando, y perdón, y podríamos estar hablando de la bomba de este mercado de pases. No, señores. La bomba, la bomba no sería Jairo Concha. La bomba no sería Christopher González. Entonces, la bomba de este mercado de pases sería el jugador que viene sonando para Universitario de Deportes. Hagamos una pausa en el video porque hay tres cosas súper rápidas que quiero decirte. La primera, agradecerte porque en muy poco tiempo este canal de YouTube ha llegado a números que yo jamás me hubiese esperado. Y todo eso es gracias a ustedes. La segunda, si quieres ayudar a que este canal sea autosustentable, lo único que tienes que hacer es suscribirte, dejar un like, tu comentario, compartir los videos, porque de esa manera ayudas al algoritmo de YouTube para que me sugiera a más cremas igual que tú. Y la tercera, y no por eso la menos importante, YouTube ya nos habilitó el apartado para miembros. Por tan solo 5 soles mensuales tendrás acceso a videos exclusivos para los miembros. Además que podrás ser parte de un grupo de WhatsApp en donde tendrás contacto con otros cremas y te podré mantener informado sobre las últimas noticias de Universitario de Deportes. Ahora sí, volvamos al video. Hay un jugador que viene sonando para Universitario de Deportes, chicos. Un jugador de la vereda del frente, del rival, del compadre, de Alianza Lima. Hay un jugador que no está contento en Alianza Lima y le ha pedido a la gente que lo representa, a sus representantes, que lo saquen del club. E incluso, e incluso, tanto es así su deseo de salir del club, que le ha pedido a sus representantes que compren su ficha. Si es que no encuentran un equipo en el extranjero que lo quiera, que compren su ficha ellos. Así de incómodo está este jugador en la vereda del frente, en la vereda de Alianza Lima. Dato curioso, la ficha de ese jugador, increíblemente, porque uno pensaría que el jugador estrella o uno de los jugadores estrella de dicho equipo debería tener una cláusula de recesión bastante alta. La ficha de recesión, la cláusula de recesión, bordea los 600 mil dólares. ¡600 mil! Poco más de medio millón. ¿Universitario no tiene medio millón para pagar esa cláusula? ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! Es cierto que en el Perú se tiene la costumbre de hacer cláusulas de recesiones para el extranjero. Es decir, el club peruano te quiere llevar, no puede. Solamente tienes cláusulas para salir al extranjero. Entonces, Universitario de Deportes viene preparando una jugada triangular. Algo parecido a lo que ustedes recordarán a lo que se hizo con Sely el año pasado. Tenía una cláusula para el extranjero con Manucci. La U no podía hacerse de los servicios de Jurel Sely. ¿Qué hizo la U? Utilizó un club en el extranjero para hacer un puente. Un club, el Hull City, me parece, compró la ficha de Jurel Sely y terminó dándolo a préstamo a Universitario de Deportes con opción a compra. Eso fue lo que hizo Universitario de Deportes del año pasado debido a que el jugador Sely no tenía cláusula de salida o solamente tenía cláusula de salida para el extranjero. Bueno, este jugador, gracias a una mala gestión del fondo blanqueazul porque definitivamente que un jugador estrella su cláusula de recesión solamente sea de 600 mil dólares, da que pensar, da que pensar. Tampoco, tampoco piden por el jugador, pero bueno, eso es problema de ellos. Gracias a esa mala gestión del fondo blanqueazul, el monto para sacar a dicho jugador de Alianza Lima es así de bajo, así de bajo. El jugador, repito, ya pidió salir de Alianza Lima ya está en conversaciones con su gente porque ha pedido que lo saquen simplemente es cuestión de que Universitario de Deportes se ponga las pilas y haga la gestión para hacer la triangulación. Eso sí, eso sí, si Alianza Lima se entera que Universitario de Deportes está detrás de los pasos de su jugador no lo va a vender al extranjero así nomás porque obviamente no va a querer reforzarnos a nosotros somos rivales directos no va a querer reforzarnos con uno de sus principales jugadores eso es obvio. Ahora ustedes se estarán preguntando ¿de quién estamos hablando? Se supone que el rumor ya es popular ya se sabe, está rondando por redes pero para aquellos que no estén muy vinculados con las redes sociales y no tengan idea de qué jugador estamos hablando se trata de Brian Reina yo veo este jale con muy buenos ojos ¿por qué? por dos razones primero, Brian Reina es cierto es un jugador complicado hasta cierto punto indisciplinado pero porque está en un club que él no quería ir hay que recordar que el año pasado Universitario y Alianza Lima estaban en la pelea por Brian Reina Brian Reina quería venir a Universitario pero su agente la gente que lo representa lo quería colocar en Alianza Lima ¿por qué? porque Alianza Lima estaba ofreciendo más dinero a las finales ustedes saben como dice el dicho con la plata baila el mono terminó en tienda blanquiazul pero su deseo del jugador el deseo del jugador era llegar a Universitario de Deportes por presión de su agente por presión de sus representantes no llegó pero su deseo era llegar a Universitario ahora el jugador es declarado hincha de Universitario si bien, ese es el primer punto que quería mencionar si bien es un jugador conocido por ciertas indisciplinas está en un club en el cual él no quería estar en Universitario tengan ustedes por seguro chicos que Brian Reina daría el 200% no el 100 el 200% porque es la camiseta que él quiere es la camiseta que él ama es la camiseta del cual del club del cual él es hincha de eso eso tenganlo por descartado y en segundo un segundo punto por lo cual yo veo con buenos ojos este fichaje chicos es porque algo que yo vengo mencionando desde el año pasado ni Polo ni Cabanillas tienen suplentes Polo se lesiona Ankajima está 10 escalones atrás de Polo 10 escalones se siente el nivel baja Cabanillas se lesiona Bolívar no está 10 escalones atrás de Cabanillas pero si está uno o tal vez dos escalones por detrás también se siente cuando juegan los suplentes es su suplente de Cabanillas perdón no tenemos suplentes de carrileros no tenemos suplentes de nuestros carrileros entonces la llegada de Brian Reina nos abre un abanico nos abre un abanico de opciones si es que Brian Reina no se gana el titularato en Universitario de Deportes sería un excelente suplente Polo se lesiona o es suspendido Brian Reina va por la derecha Cabanillas se lesiona o es suspendido Brian Reina va por la izquierda en la posición que lo ponga Brian Reina es un suplente de lujo pero repito si es que no se gana el puesto a lo mejor termina ganándose el puesto y lo sienta Cabanillas ya eso dependerá de él por estas razones yo veo con muy buenos ojos la posible llegada de Brian Reina a Universitario de Deportes pero repito no hay que reventar cohetes no hay que hacernos muchas ilusiones porque todo va a depender de que Alianza Lima acepte vender al jugador al extranjero y Universitario ponga sobre la mesa la táctica de la triangulación la táctica del puente para usar un equipo del extranjero para pedir el préstamo a Universitario de Deportes déjame en los comentarios que lo que creas todo lo que crees ves con buenos ojos la posible llegada de Brian Reina a Universitario de Deportes o a lo mejor no te gusta acá todos los puntos de vista son respetables no tienes que estar de acuerdo conmigo es lo bello del fútbol te gusta lo que viene jugando Universitario de Deportes en estos amistosos crees que está dando buenas luces de lo que puede ser esta temporada 20-24 Universitario de Deportes se ha puesto las pilas en el mercado de fichajes ahora último muchas semanas estuvimos pidiendo fichajes y no llegaron y ahora último están llegando Concha está llegando Cancha posiblemente Brian Reina falta el 10 creo que nos hemos empezado a poner las pilas déjame todo lo que creas en los comentarios yo leo todos los comentarios trato de contestarlos a todos conmigo será hasta una próxima oportunidad cuídate mucho y dale u chau chau chau